Pasan de las 9 de la mañana, momento de hablar de reciclaje. Sí, correcto. Y les voy a empezar por comentar un dato que es bastante curioso y al mismo tiempo alarmante, porque un uruguayo promedio genera por día un kilogramo de basura, es decir que en total en nuestro país se producen a diario 3.500 toneladas de basura, de las cuales el 75% de todo este total se podría reciclar y sin embargo no se hace. Ayer fue el Día Mundial del Reciclaje y en este marco la empresa Hábito, que nació en el año 2018 como un proyecto universitario, se propuso divulgar distintas acciones que todos nosotros podemos hacer de manera muy sencilla en nuestras casas o desde el lugar donde estemos para poder reciclar y cambiar estos números, así que para ampliar esta información recibimos ahora a Soledad Quiarino y también a Micaela Sánchez, que son fundadoras de Hábito. Bienvenidas y buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos a hablar de esto del reciclaje que para nosotros es fundamental y es lo que trabajamos día a día, así que bueno, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Cuéntanos principalmente cómo funciona la empresa y también qué podemos hacer todos nosotros para de alguna manera revertir estos números que estábamos comentando. Excelente. Mirá, Hábito nació, como decías vos, en el 2018 con el objetivo de facilitar. Hábito viene de acciones por el bien de todos. Muchas veces en nuestros hogares, en nuestras empresas o en nuestras instituciones educativas tenemos iniciativas, pero después no sabemos, o sea, clasificamos, pero después no sabemos qué es lo que pasa al final. Entonces, Hábito nace con ese objetivo de decir, vamos a asegurarnos y generar esa trazabilidad de que si yo clasifico y quiero hacer las cosas bien, puedo tener una solución sostenible y trazable de a dónde van a parar mis residuos. Entonces, nosotros lo que trabajamos es con empresas, instituciones educativas y hogares para generarle los contenedores donde se necesita clasificar, capacitar y luego levantamos estas fracciones clasificadas. Entonces, lo reciclable va con lo reciclable, lo compostable con los compostables y cuando vienen al depósito se hace después una clasificación fina y cada uno de esos materiales podemos trazar a dónde va y podemos medir el impacto que tiene cada empresa o cada institución educativa en general. Y trabajan con centros educativos, empresas y también hogares. ¿Quién se han encontrado? ¿La gente ya tiene estos hábitos instalados o todavía falta mucho por recorrer? La hay, pero falta. O sea, claramente quienes toman la iniciativa o de buscarnos imágenes es porque tienen las ganas y las ganas están. Lo que pasa mucho es la falta de información o la falta de herramientas inclusive. Entonces, lo que hace hábito es brindar como el servicio íntegro. O sea, te brindamos todo desde las estaciones para que lo clasifiques, enseñarte como con capacitaciones y demás en las casas, a través de manuales. Pero justamente yo creo que lo que nosotros hacemos mucho es motivar a hacerlo. Ganas hay, pero también hay mucho desconocimiento y mucha desinformación. Entonces, siento que pese a las ganas que puedan haber, hay mucha gente que puede quedarse sin hacer nada, pero no por maldad o desinterés, sino porque realmente no saben. Entonces, creo que nosotros lo que tratamos de hacer día a día es impulsar a esas personas y motivar, sobre todo, a generar cambios que hoy son muy necesarios. ¿Y cuál es el primer paso para tomar la decisión? Muchos de nosotros seguramente pensamos, sí, quiero reciclar, pero ¿cómo? El primer paso es hacerse responsable. Cuando yo compro algo, cuando yo genero algo, compro lo que está adentro y lo que está afuera. Y ahora con el tema de las botellas que todo el mundo nos está llamando, ay, ¿qué hago con las botellas? Bueno, yo me hago cargo de lo que compro por dentro y por fuera. Y en ese paso es de ver, visibilizar, hacerse cargo y separar. Cuando uno deja todo en los lugares mezclados, en un tacho de basura, porque basura es cuando está todo mezclado, cuando yo lo separo son materiales. Cuando yo empiezo a separar, el primer paso es separar, ¿no? En donde genero. Y luego es asegurarme que las cosas pasen, ¿no? Porque si yo después voy y lo tiro al contenedor donde va a estar todo junto, no tiene mucho sentido. Ahí ya se cortó. Nosotros lo que hacemos es articulamos para que del que genera hasta que lo que se le llama el cierre de ciclo, que es propiamente entrar a las plantas de reciclaje, funcione. Nosotros somos ese nexo que asegura que eso pase, ¿no? Articuladores. Ahí va, articuladores en la cadena para que eso pase. Y lo que está bueno es que nosotros, en este nuevo marco y este nuevo impulso, que hay una nueva ley que se votó en el 2019, que va a cambiar un poco, que va a poner mucho más énfasis en cómo se empieza a reciclar y demás. Nosotros trabajamos y recientemente somos Empresa B, que es una empresa certificada que busca el triple impacto, o sea, que se compromete desde el ADN al triple impacto. Entonces, nosotros tenemos claramente un impacto ambiental, pero también un impacto social en el que integramos a personas que antes trabajaron y trabajaron toda su vida desde la informalidad, en lo que es residuos, en carros o en Felipe Cardoso mismo. Nosotros las integramos y tienen por primera vez condiciones dignas de trabajo como cargas sociales, condiciones dignas con horarios y demás. Exacto. Y desde hábitos hacemos mucho hincapié también en esas personas, porque son realmente quienes saben. Un día, hace poco, justamente fue el día del clasificador en marzo, entonces nosotros hicimos una muy linda campaña y uno de ellos, de los que trabaja allá, decía, ¿no? Nosotros somos el eslabón menos reconocido, pero más importante de la cadena y cuánta razón tiene, ¿no? Entonces, nosotros particularmente hacemos mucho foco en también pensar que atrás de cada residuo que uno tira, hay una persona que abre esa bolsa. Entonces, es muy importante a nivel de seguridad, de higiene, poder destacar y pensar dos veces antes de tirar cada cosa. Obviamente el impacto ambiental es muy necesario y hoy lo vemos día a día, pero el social también. O sea, este trabajo es un trabajo que hay que hacer mucho foco en saber reconocerlo. Ahora que se acaban el tema del agua y de la cantidad de envases extra, en definitiva, que estamos teniendo, los bidones o los envases descartables se reciclan. Sí, eso está buenísimo. Y las primeras prácticas, o sea, que hay que hacer en el hogar es primero vaciarlo, compactarlo, siempre compactado, porque si no trasladamos aire, compactar y asegurarlo de llevarlo a uno de los puntos que se pueden ubicar a través de la app de dónde reciclo, se pueden geolocalizar dónde están los puntos de recepción. Si no, en hábito los recibimos cualquier tipo de reciclables los miércoles en la tarde. Y a nivel de eso, sí, el PET, que es el material del que están hechos las botellas y los bidones, es un material que es un plástico que se recicla, va con la tapa y con la etiqueta, que es otra de las preguntas que nos hacen. Cuando uno, nosotros lo que hacemos si lo condicionamos es, se tiene que compactar bien y se enfarda, se hacen enfardos y eso entra a un proceso industrial que luego se chipea todo y por diferentes densidades, el plástico de la tapita se va por un lado, el PET se va por otro y la etiqueta por otro. Entonces, si se puede, todo junto es más probable que se vaya a reciclar. ¿Y al final del camino hay empresas pendientes de que les lleguen más PET? Mirá, es súper interesante lo que preguntás, porque todo esto de la cadena, el recicla gente, es todo un tema de oferta y demanda del mercado. En Uruguay la empresa que tiene la capacidad para reciclar, que se llama Ecopet, el PET propiamente, está casi que más o menos al 10% de su capacidad. O sea, los uruguayos necesitamos hacerle llegar a esa empresa mucho más PET de lo que está le llegando. En la enorme mayoría de los supermercados hay, por cierto, contenedores específicos para plástico y vidrio. Es bueno saberlo, porque nosotros estamos seguidos por ahí y es una manera de tenerlo bien cerca para depositarlo allá. Esos son los que se te localizan con el don, si entras a la app o la cosa donde reciclo, te identifica cuando también podés encontrar donde reciclar las pilas, los electrónicos y demás, que es otra de las alternativas. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero bueno, ojalá todos podamos reciclar un poquito más. Soledad, Quiarino y Micaela Sánchez, responsables y representantes de la empresa Ávito, muchas gracias por estar aquí. A ustedes. Los invito a seguirnos en Instagram, porque ahí nos pueden consultar cualquier cosa y estamos para motivarlos y seguir sumando acciones para el bien de todos, que somos arroba.habito.uy. Perfecto. Gracias.